Si estoy tomado Si estoy tomando no es por tu culpa No estés pensando que estoy despechado Ni mucho menos triste porque tú te fuiste Si hago lo que hago es porque me siento libre Y porque tengo dinero para hacerlo Ahí te das cuenta del sacrificio Que hacía cuando estabas conmigo Toda mi vida la volvías un tormento Ahora el pasado al pasado Y mi presente lo viviré contento Mi hogar serán las cantinas Ahí gastaré mi dinero Desde que tú te marchaste Se acabó mi sufrimiento Desde que tú te marchaste Preocupaciones no tengo ¡Gracias! ¡Gracias! Cantinero Cantinero Sirva otra copa Y hoy brindaremos los dos Usted tiene un cliente más Usted tiene un cliente más Y yo tengo libertad Ahora el pasado al pasado Y mi presente lo viviré contento Mi hogar serán las cantinas Ahí gastaré mi dinero Desde que tú te marchaste Se acabó mi sufrimiento Desde que tú te marchaste Preocupaciones no tengo